Hey peña, atentos a este popurrí. Vídeos caseros de hippies cultivando en su comuna. Metrajes que explican inventos que no han triunfado. Material educativo sobre los peligros de lo nuclear. Cintas domésticas de gente de fiesta. Animaciones sobre economía. Grabaciones desclasificadas de la CIA. Mini documentales que tratan de sexualidad pero que desinforman más de lo que enseñan. Y muchísimo, muchísimo más. El Prelinger es posiblemente el catálogo de cine más grande de todo el mundo. Además, es de acceso libre. Eso significa que cualquiera puede consultar su contenido sin restricciones y de manera totalmente gratuita. Sus números dan miedo. En total suma más de 65.000 latas de celuloide, 8.000 cintas de vídeo, aproximadamente 14.000 grabaciones caseras más otras 1.000 películas industriales que personalmente son mis favoritas. De toda esa ingente cantidad de horas y horas de contenido, actualmente en mayo de 2022 hay digitalizadas y disponibles en un par de clics y sin loguearse 8.570. Además, se pueden descargar y usar de manera libre sin incumplir ninguna normativa de copyright. En otro vídeo ya mencioné que grandes documentalistas como Errol Morris o Adam Curtis utilizan recurrentemente esta fuente inagotable de imágenes para construir sus propios trabajos. Si se puede dar uso libre y sin restricciones es porque todas ellas, pese a tener una naturaleza y origen diferente, pertenecen a la misma categoría, al de las obras huérfanas. Por si el concepto os pilla de nuevas, lo inventó Rick Prelinger. Seguramente le conoceréis de la frase, no sé Rick, parece falso. No, ojalá. No es ese. En definitiva, ¿qué son las películas que carecen de propietarios que garanticen su supervivencia? Eso básicamente significa que quien las hizo se olvidó de ellas. Por otro lado, todas estas cintas del Prelinger están consideradas películas efímeras. Es decir, están realizadas por un patrocinador o por un particular con una finalidad específica. Explicar las normas de seguridad de una empresa, que el gobierno avise del peligro rojo o simplemente es una grabación de un doctor aficionado al cine que compró una cámara y filmó las vacaciones familiares. En ninguno de esos casos se licenció bajo copyright porque quien lo hizo o mandó realizar no vio ni aspiraciones económicas ni tampoco demasiado artísticas como para querer garantizar su autoría. Vamos, que se las llama huérfanas porque sus autores se desentendieron de ellas. Y también son efímeras porque tienen un objetivo particular que se cumple solo durante un tiempo determinado. Para que nos hagamos una idea, por ejemplo, el vídeo de la familia de vacaciones sirve de recuerdo mientras exista quien pueda recordarlo. Y las cintas sobre la amenaza nuclear solo tenían sentido durante la guerra fría... Bueno, no sé si este último es el mejor de los ejemplos en los tiempos que corren, pero imagino que más o menos se entiende la idea. A ver, dicho en pocas palabras, son películas a disposición de todo el mundo porque nadie creyó importante ponerla derechos de autor a eso. Básicamente porque no tenían valor. Pero este tipo de contenidos es como el buen vino mejora con los años. El material se vuelve una ventana fantástica para conocer el pasado sin filtros. Son obras honestas a la vez que ingenuas, ya que no pensaron que serían vistas por otros espectadores distintos a los que ellos habían considerado. En definitiva, es un viaje por la cultura popular estadounidense, una colección de documentos que es única. La persona detrás del archivo es Rick Prelinger, sí, la misma que también estaba detrás de los conceptos que os acabo de presentar. Imagino que toquetear un material tan raro hace que pienses en su valor y su significado. Su tarea empezó en 1982, cuando le dio por comprar lotes de películas con el objetivo de recopilar, preservar y facilitar el acceso a películas de importancia histórica que no se hayan guardado en otro lugar. Y para seros honestos, no ha hecho nada mal su trabajo. Se calcula que el material de este tipo suma en torno al 10% de la producción de material efímero entre 1927 y 1987, antes del vertiginoso crecimiento del vídeo doméstico. Ya sabéis, la entrada del VHS, al igual que de internet, hicieron que el mundo audiovisual creciese exponencialmente. Sabemos cuál es el objetivo final, recopilar, preservar y facilitar el acceso, pero ¿por qué lo hizo? O para qué lo hace, mejor dicho. Bueno, pues para él estos archivos son un arma poderosa contra la amnesia. Él cree que estas obras tienen un gran valor para conocer más del espíritu humano, para entendernos mejor y, sobre todo, para aprender que la imagen es una poderosísima arma. Para acceder al Prelinger no se necesita tarjeta de crédito, crearse cuenta ni nada que resulte una molestia. Se entra a través de Archive. Allí, en la página principal, scrolleas hacia abajo en la sección de colecciones y encontrarás una imagen de una mano en blanco y negro. Pinchas y ahí tienes las 8.570 piezas divididas en dos secciones. Un gigantesco popurrí de vídeos empresariales, anuncios, experimentos del gobierno y lo que se te ocurra. Y en la otra sección, películas domésticas realizadas por alguien. En las que encontrarás vacaciones, fiestas, juegos y, en definitiva, escenas de la vida cotidiana entre 1940 y los 90. En el lateral tenéis un buscador y, más abajo, unos filtros para buscar por año o por colección. Para ver lo que te interesa, simplemente pinchas sobre la imagen y, para bajarlo, solo tienes que ir a este otro lado y elegir cómo quieres hacerlo. Así de sencillo, no tiene más misterio. Y ya que estoy con el tema, aprovecho para lanzaros un poquillo de spam. ¿Se abre hoy el plazo de inscripción del Festival de Cortos? Cuarta entrega ya. Las bases las tenéis en el anterior vídeo a este. Y si tenéis pensado hacer un doku y os faltan imágenes, creo que el Prelinger es el lugar idóneo y os puede resultar muy, muy útil. Y ahora presentad un poco por encima qué es y cómo acceder a él, os voy a hacer un pequeño tour por si os apetece conocer más de lo que esconde. Mirad, una de mis categorías favoritas es Educación. En ella se presentan cintas enfocadas a adoctrinar y a crear una opinión sesgada al espectador. Me encantan por la manera tan infantil con la que se dirigen a la audiencia. Trata sobre todo aquello que se consideraba un problema en la época. Educación sexual, qué comportamiento debe tener la mujer en casa o el hombre en el trabajo. También cómo superar el miedo al agua, tutoriales para escribir cartas y mil temas más. Teniendo todos una serie de elementos comunes, como un texto inicial donde se presenta la problemática, un narrador que no solo nos cuenta lo que vemos, sino que a veces funciona como brújula moral. También, por supuesto, no puede faltar bajo ningún concepto un personaje que se llama Billy o Bobby. Y habitualmente, siempre, todas las situaciones se presentan en pareja, para que se pueda ver claramente el ejemplo de quien hace bien las cosas de quien las hace mal. Y claro, me faltaba lo más importante. En absolutamente todos estos trabajos son moralistas, ultraconservadores y cargados de prejuicios al punto que algunos lanzan ideas que serían peligrosas si no fuera porque realmente son demasiado absurdas. Todas ellas me interesan por su valor social, porque me ayudan a entender el pensamiento de aquella época en los Estados Unidos. Y es que son obras de una rectitud moral escalofriante. Aunque la mejor reflexión que puedo sacar de todo esto es que tanto los gobiernos como las empresas se dieron cuenta bien rápido del poder de las imágenes para enviar mensajes sin que quien los reciba se dé demasiada cuenta. Algunos ejemplos de los que os voy a hablar ahora son tan escandalosos que demuestran que el cine ha sido usado como una herramienta para hacer ingeniería social. Una que vale muchísimo la pena señalar es la terrible verdad, que cuenta la historia de una chica inocente, pura y virginal que comienza a salir con sus amigos de clase. Un día uno de ellos le ofrece fumar y antes de que caiga la ceniza al suelo, la tipa ya está enganchada a la heroína. Pero eso no es nada, en cuanto detienen a su amigo el camello, primero se obsesiona, le entra manía persecutoria, luego tiene mono y finalmente acaba metida en la prostitución para conseguir la merca. Todo esto en un plazo máximo de 15 días y por darle un par de toques a un cigarro. Y como todas estas historias acaban mal, que es otra característica que había olvidado mencionar, se termina pudriendo en la cárcel. El trabajo cierra con un narrador que avisa de los peligros de la María y deja entrever que son los comunistas chinos los que la introducen. Pura fantasía paranoide de los 50 como guinda final. Sobre este tema de demonizar lo que nace en el suelo, hay por lo menos una docena de trabajos, a cada cual más disparatado, y habitualmente protagonizados por inocentes muchachas. Si os ha llamado la atención o os resulta curioso, tenéis un documental del año 1999 titulado Grass, donde podéis explorar más sobre esta historia, y de paso recoge los testimonios más histéricos y las ideas más disparatadas de las campañas de concienciación para evitar el consumo. Ay, peña, esperad que los haya aún mejores. Honestamente, disfruto muchísimo más los que tienen que ver con educación sexual. Eso sí que es un desparrame. Una de mis favoritas es Perversión con ánimo de lucro, ya el título promete, ¿verdad? Del año 1965 y rodada en color. Vamos, que tiraron la casa por la ventana. Y no es para menos, porque el tema merece muchísimo la pena. El metraje sostiene que los materiales con contenido subido de tono corrompen a los espectadores, sobre todo a la gente joven. Según sus fuentes extraídas de rigurosísimos estudios, han descubierto que leer o mirar revistas X te pueden convertir en un vicioso depravado con inclinaciones hacia el delito. Aparte, estar sometido a largos periodos de contacto con este tipo de revistas hace que se desarrollen fijaciones psicológicas y que les dé por el cuero, por atarse, por practicar posturas no aprobadas en el sermón de misa, o incluso cambiarse de acera por sobreestimulación. La hipótesis es que si ves demasiados cuerpos femeninos al natural, puedes perder el interés por ellas. Y ahora que lo pienso, siguiendo esta regla de tres, ¿los vestuarios masculinos se convierten para los tipos en un sitio donde se potencia la heterosexualidad? Si ves demasiadas mujeres, te haces homo. Si ves demasiados hombres, te vuelves hetero. La mentalidad yanqui de los 50 es maravillosa. Esta peña se cree que somos alquimia. La exposición a un material hace que cambie tu naturaleza. Sí, claro. En fin, para darle un poquito de credibilidad, porque agüita, todo esto está presentado de la forma más rigurosa que esta gente es capaz de diseñar, con un tipo de traje y sonrisa profiden que inspira confianza. Su presencia se intercala con imágenes y recortes bastante subiditos de tono, aunque la mejor parte es cuando se pone a recitar poemas explícitos y sugerentes, una obra de arte. Y de nuevo, sobre este tema tenéis un montón de material. Algunos, incluso, desde el punto de vista antropológico, son bastante buenos para entender las conductas y formas de interacción social en los estates de los 50. Os recomiendo actitudes sociales en la sexualidad adolescente del año 1953. Para empezar, porque está presentado como una película con su trama, y eso nos permite conocer los distintos lugares de socialización en la época, las estrategias de seducción y quiénes las suelen aplicar. Solo prestando un poco de atención nos damos cuenta de muchísimos detalles, como la gran separación por género que tenían en esa época, y los pocos espacios comunes donde se encontraban. Relacionado con el tema de la educación, también hay contenido dirigido a los más pequeños de la casa. En Cómo estarse quieto en el colegio, del año 1953 también, se enseña a los niños la importancia de estar callados en la clase. Se trata de una guía para que los estudiantes vean la importancia de ser obediente. Algo que suele ocurrir con este tipo de cintas es que no saben esconder demasiado bien la propaganda y la lanzan sin vaselina. En esta peli, por ejemplo, es bien paradigmático cómo inculcan a los niños la importancia del silencio porque de mayores en su trabajo estarán callados. La escuela se presenta simplemente como una forja donde moldear el carácter para tener buenos trabajadores, no un sitio para desarrollarte como una persona cultivada. Ver a los estados claramente decir esto en sus propios spots hace que se les caiga la máscara, y demuestran cuál es el auténtico uso que quieren dar a las escuelas. En ocasiones, el fracaso estudiantil es simplemente la resistencia natural a ser domesticado. Este trabajo da entre miedo y risa, aunque realmente se pone y cómica cuando vemos cómo Bobby, por supuesto Bobby, que es el niño repeinado, se desplaza por la clase como si fuese un ninja. En esa misma línea del adoctrinamiento obediente hay una cinta de 1949 en la que podemos ver a dos becarios distintos afrontar su trabajo. Uno es servicial y el otro no. Además, se queja cuando hace mal las cosas y no se queda hasta el cierre del trabajo, sino que utiliza sus cinco últimos minutos para acicalarse. Es decir, se ve más preocupado por sí mismo que por su empresa. Aparte, de vez en cuando aprovecha la coyuntura para echar pestes sobre su puesto de trabajo y uno no sabe cuándo va a ser la persona con la que está hablando un periodista que va a lanzar una campaña de difamación sobre tu amado lugar de trabajo. Acabáis de ver qué fantasías inventan para mantener al obrero callado y sin dar guerra. Uy, esto no es lo peor de todo. La conclusión de la historia pone los pelos de punta. El jefe lo presenta a su nuevo compañero como su hermano gemelo. En fin, una mentalidad corporativa bien turbia. Aunque tampoco se puede esperar demasiado con el título que se gasta. Su nombre es ¿Cómo conservar un empleo? Y te enseña directamente a ser un lamebotas. Mirad, después de darle un repaso al contenido generado por el gobierno yanqui para su pueblo se me vienen a la cabeza algunas reflexiones. Por ejemplo, que históricamente la imagen que Occidente proyectó de la Unión Soviética fue la de un estado manipulador que usaba la propaganda para convertir a sus ciudadanos en autómatas. Entonces, entro al Prelinger y me pongo a repasar este tipo de cintas y confirmo que me da igual el modelo de estado que se aplique ya que todos ellos entienden que el ciudadano es una simple herramienta. Lo único que separa a comunistas de capitalistas es la manera que tienen de administrar la economía pero ambos modelos se basan en la producción y en el consumo. Vamos, que por desgracia en este mundo no tenemos alternativas que no partan de un pensamiento económico de la organización social. Bueno, dejando de lado el cine educativo también tenéis que echar una ojeada al material desclasificado del gobierno de los Estados Unidos. En un vídeo de la filmoteca ya estuvimos hablando sobre los manuales para interrogar prisioneros de guerra pero ese no es el único material. Experimentos químicos, pruebas nucleares, imágenes de combate, de operaciones militares o incluso vídeos que sirven para preparar psicológicamente al soldado para la batalla. Para mí este archivo, el Prelinger, no solo la sección militar es algo mágico y hay cosas que me tienen ultra ganado el corazón por ejemplo que se acceda de manera gratuita y sin trampas al mayor catálogo de películas desclasificadas del mundo es un puntazo. Aunque así debería ser con todo lo cultural por desgracia vivimos tiempos mercantiles imagino que acompañados de ese pensamiento mercantil que inunda todas las ideologías. En serio, aún me sigo preguntando por qué la gente paga por el catálogo de Netflix. Lo peor es que lo hacen a gusto y ven la privatización de la cultura como algo positivo. Os comentaba que para mí esta colección es algo maravilloso pero solo alcanzamos a ver la punta del iceberg. Rich Prelinger dice algo que es muy cierto el género del que más obras se ha realizado es el de películas efímeras. El archivero estima que son más de 400.000 aunque también cree que entre un tercio y la mitad se perdieron. Por eso que haya gente que se esté dedicando a recuperarlas catalogarlas y digitalizarlas y de paso ofrecerlas totalmente gratis y sin restricciones para mí es de aplaudir. Sobre todo por el valor social que tiene. Es cierto que ahora que acabamos de repasar unas pocas algunas están totalmente desfasadas y que de ellas se puede extraer muy poco conocimiento. Es un contenido que ha envejecido mal aún así esas cintas son interesantes por su valor sociológico y etnográfico. Por ejemplo, una película que enseña a los niños a tener cuidado con los extraños puede parecer de coña para los estándares actuales pero nos muestra importantes aspectos de la sociedad que fueron documentados sin quererlo. Peinados, modas populares, avances tecnológicos, paisajes, gestos o simplemente sus formas de hablar. Como cineasta es interesante conocerla para acceder a material que no te va a dar problemas de derechos. Como científico social es increíble por ser una fuente directa donde es fácil extraer y esquivar su fuerte carga ideológica. Y para las personas curiosas directamente es la bomba porque es como un enorme cajón desastre donde puedes encontrar cualquier cosa. Es como YouTube hace 15 años. No como es ahora que escribes en el buscador cualquier frase y automáticamente las 15 primeras entradas son de prensa tradicional o de medios oficiales. Nos filtran lo que vemos para dirigir nuestro pensamiento. Y ahora quiero dar un recuerdo y un saludo a todos los patreons que me apoyan y en especial a los nuevos de YouTube que son Elio Roca, De Intangible, Sergio Once, De Aka Comantuluk, Cuca, Andrés Rodrigo, Alfaro y Leónidas. Algunos están de vuelta como si fuesen hijos pródigos. Gracias. Soy Difícil de Mirar, estás en la Filmo y nos vemos en los vídeos.